Y de víctimas asindicados, los propietarios de un supermercado en Arauca fueron denunciados por secuestro simple por los delincuentes. Ahora tendrán que enfrentar un proceso judicial. Un hurto se presentó en un supermercado de la capital araucana por un grupo de mujeres de nacionalidad venezolana. Ahora fueron denunciados los propietarios del supermercado por secuestro simple. En el día de hoy se presentó un hurto por parte de un grupo de mujeres venezolanas que ingresaron al supermercado y se llevaron alrededor de 10 docenas o 12 docenas de cajetitas de cigarrillos, un hurto aproximadamente de un millón de pesos. Con reacción de la misma comunidad y del grupo de WhatsApp que hay entre los comerciantes, se logró dar con el paradero de alguna de estas mujeres. Ellas colaboraron, una de ellas colaboró en la entrega de parte de lo que se habían robado. Pero, desafortunadamente, cuando ingresó y se acompañó a los propietarios del establecimiento en la camioneta a buscar dónde habían dejado los cigarrillos, pues se encontraron con la penosa sorpresa que, me imagino yo, que alguno de esos malhechores llamó a la autoridad a decir que se trataba de un secuestro contra una ciudadana y se activó un plan candado donde los propietarios del establecimiento Barranquillita fueron detenidos por alrededor de casi 5 o 6 horas, próximamente, mientras se ha iniciado la investigación, por el delito de secuestro. Según el apoderado de los propietarios del supermercado Barranquillita, fueron detenidos por las autoridades por secuestro simple. Es la nueva modalidad que hay que alertar a la ciudadanía, que estas personas se ofrecen a veces en ayudar a conseguir dónde dejaron las mercancías y aparecen otros demandando, denunciando penalmente, perdón, donde se dice que están secuestrando a las personas. Ahora las personas pasan de bien a combatir el hurto por ellas mismas, a ser denunciados penalmente por delitos como extorsión, secuestro, cosas como esta, que es lo que hoy se evidenció en el día de hoy con este robo. Según Germán Rosso, abogado, ahora los dueños del supermercado Barranquillita enfrentarán un proceso judicial. Desafortunadamente hay una vinculación para los propietarios. Ahora los propietarios de ser que son los que se expusieron ahora, ponen su mercancía al servicio de la comunidad, pues ahora pasan a ser del otro lado, estarán ahora afrontando un proceso penal por el delito de secuestro, secuestro simple, cosa que con los que conocen de la magnitud del delito, pues les puede ocasionar un gran problema a estas personas de bien que son comerciantes organizados en la sociedad araucana y que ahora pues en vez de afrontar que combate el crimen, ahora son ellos los que están siendo judicializados. La mujer que había hurtado la mercancía y que fue ubicada por los propietarios del supermercado, ella le dijo que le entregaría la mercancía pero que no la denunciaran. Sí, ellos mismos se ofrecen y dicen que no los denuncian, que va a decir dónde está la mercancía y cuando decide acompañarlo en el vehículo de los propietarios, pues se llama a las autoridades, me imagino yo, que son los mismos compinches, los mismos malhechores que llaman a la parte de la policía diciendo que hay un secuestro en la ciudad de Arauca. Aquí también tengo que exaltar algo, la reacción inmediata por parte de la policía para contrarrestar el fenómeno del secuestro. Se activó un plan candado que arrojó resultados, lógicamente, pero los resultados eran, digámoslo así, un falso positivo aquí porque donde se llegó fue a concluir que mis clientes, en este caso los propietarios del establecimiento de Arranquillita, eran los que estaban secuestrando a una persona que aparecía. Según el abogado de los propietarios del supermercado, al parecer la comunidad maltrató a esta mujer y quieren sindicar a su cliente. Lo triste ahora es que también a la persona parece ser que parte de alguien, algunas personas de la comunidad, aparece ya maltratada y rapada, esa persona parece ser que habitantes donde se llevó a cabo esta cosa pudieron haber maltratado a estas personas. Estamos esperando que ojalá esa persona aparezca también y rinda las versiones del caso para poder estos temas se puedan esclarecer y mis clientes puedan ser desvinculados de todo proceso penal, que es lo que esperamos en los próximos días que suceda. Los propietarios del supermercado de Arranquillita continuarán vinculados al proceso que se les indica de secuestro simple.